Junto al mar Lejos de ti Pero yo Ay que triste me voy Porque solo sabe Dios Si volveré Y ya tu pañuelo Se está agitando entre la imensita Como bandera de la soledad Que dice adiós Como gaviota Que abre sus alas en el cielo azul Sobre la playa donde quedará Todo mi amor Y ya tu pañuelo Y ya tu pañuelo Y ya tu pañuelo